Somos ejemplo de disciplina, buenos, nobles, ricos en bondades Cada día vemos nuevas doctrinas, cumpliendo con nuestro ideal Visión, misión de bitmanista, ser modelo de esta institución Orientados de forma enteral, para servir a nuestra nación Todos tenemos que un gran imperio, pueblo indio, región cordobista Y en el alma llevo mi colegio, un paradón y tanta belleza Con las lluvias de sur del Sirú, con saber resto mi ignorancia De valor hoy mi vida eres tú, reconozco tu gran importancia Una velada de melodías, son las palabras de mis maestros Despertando mis sueños día a día, con amor, tolerancia y respeto A mi bandera defenderé, estudiando con dedicación A mis maestros que han seguido, ejemplo de Jesús el Redentor Somos ellos, sus hijos y amigos, protégelos siempre Señor Tengo siempre un viva por ella, acompañado de fuertes abrazos Que sepan que es la primera, que entiendan de los hombres sus brazos Con las lluvias de sur del Sirú, con saber resto mi ignorancia Te valoro hoy mi vida eres tú, reconozco tu gran importancia Una velada de melodías, son las palabras de mis maestros Despertando mis sueños día a día, con amor, tolerancia y respeto Despertando mis sueños día a día, con amor, tolerancia y respeto